No vamos a desfilar el 100% de los afiliados, desfilaremos el 150% porque iremos con nuestra familia a la plaza, llenaremos ese malecón de batas blancas, de héroes que somos, algunos héroes anónimos como son los trabajadores de electromedicina, las pantristas, cocineras, trabajadores de servicio y entonces otra de las motivaciones que tenemos es el 50 aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, que recientemente lo cumplimos y entonces hemos entregado varias condecoraciones y reconocimientos a múltiples trabajadores de nuestro sector que enaltecieron el nombre nuestro en estos dos años de COVID. Le soltamos al pueblo cienfugueros que acompañen al Sindicato de Trabajadores de la Salud en el desfile del 1 de mayo, ya que nosotros estuvimos siempre al lado de ellos en estos dos años de pandemia. ¡Gracias!